¿Qué tal gente? Bienvenidos a estos vlogs que me encargaron sobre mi vida diaria. Ahorita voy, vino a mi trabajo. Y pues yo creo, les decían, sube un vídeo diario, pero ni madres, va a estar más perro. Tampoco, mi vida es tan pinche fascinante, entretenida, pues me la paso trabajando todo el día. Pero les compartiré algunas cosas, algunas cosas que hago, algunas cosas personales y todo el show. Espero que les guste. Pues al rato ustedes salgan aquí, porque todos somos un, somos infantes, vamos al rato. Este es, este, otra parte del vlog. Este, ahorita ando streameando lo que es LOL. Ya es sábado de la madrugada, es el stream del viernes. Como podrán ver, déjenles muestro. A ver, no le puedo cambiar la cámara. Ahí está todo el show. Espero que lo vean bien. Y ahí, dice, reanudando conexión. Espero que lo vean bien. Vale pito esta madre. Son, son los pinches problemas de, de cómo llamarlo, de, son los problemas de la chamba, del trabajo. Es lo malo. De mi mente me ha estado fallando mucho megacable. Este, y por eso también, de repente, streameo muy, muy baja calidad. Antes streameaba, streameaba a 720, ahora a 480, si bien me va. De repente pierdo cuadros. Y ya me estoy acostumbrando a hablar con ustedes, soltarme más. Jotear más. Y todo esto está valiendo verga. Pero bueno gente, ahorita nos vemos. Tal vez mañana, mañana cuando vaya por Emily. No sé, pero continuemos estos vlogs calvonescos. Ya sé, le va a ser la una de la mañana, pinche sueño tengo. Y sí, se me fue la red, ahí está en el pinche modem que de a tiro valió verga todo. Vale verga la vida. Pero bueno gente. Nos vemos al rato. ¿Qué pedo gente? Bueno ya, continuamos con nuestra super sección. La vida del calvo. Y pues ya, ayer no regresó el pinche internet. Eran las pinches cepa vergas de la madrugada. Y no había nada de internet y me tuve que conectar con el infiernito. Y pues ya hasta la mañana regresó la chinga. Bueno ya cuando me levanté ya ni era mañana, ya era tarde. Pues ahorita ando con el mandir. Y pues volvimos a ver las casas. Este sábado estuvo de hueva. Me levanté bien tarde. Espero y me escuchan bien. Porque no traigo los audífonos puestos y hay un ruidazo. Estamos donde no pasó Dios. Y el diablo, pinche. Y ni el diablo ni nada. Venimos a ver las casas para comprarnos una chinguesuna del diablo. Ya para para andar acá más chido. Ya como dijeron para andar cogiendo diario pinches objetos. Pero bueno. Vemos que nos como nos va al rato en el live stream. A ver que streameo. Y ya después cuando se vaya Emili del stream pues ya sacamos la obra del pajero y sacamos todas las amigas y primas encueradas. Ya no hay pedo. O, ¿qué les quieras decir? Saludos. Saludos a todos. Culeros puños. Puños. Dice puños. Pero bueno. Nos vemos al rato. Se la jana. Pues bueno gente. Ya estamos aquí en el final del video. Esta semana. Bueno. Esta parte de la semana. Estuvo muy. Muy tranquila. Que por cierto. Bueno. Hoy es domingo. 12 de octubre. Día de la raza. Feliz día de la raza gente. Este pinche stream de las 3 de la mañana hasta las 5. En cuanto estaba despidiéndose Kitty y todos sin fame. Es un pinche stream. Que a la mera hora llegaron unos 12. Y terminamos siendo 4. Pero no hay problema. Y bienvenidos a los nuevos seguidores. Y nuevos suscriptores. Seguidores en Twitch y suscriptores aquí en YouTube. Y pues. Ay wey. Vemos que hago hoy el domingo. Pero ya sería hasta. Hasta la siguiente semana que se publique. Aunque no creo que vaya a ser algo. Más que streamear. Porque voy a. Bueno. Voy a ver al rato a Emily. Pero. Vamos a estar aquí en la casa tranquilos. Tal vez streamee. Con ella. Pues a ver que onda. Y pues bueno. Nos vemos en la siguiente semana gente. Bye.